hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal la pijama rosa el día de hoy toca get ready with me vamos a prepararnos vamos a maquillarnos ya producirnos para ir a la marcha lgbt 2023 en la primera marcha a la que voy estuve practicando toda la semana mi makeup pero pues no me está quedando se me acabó el primer para para párpados y ya no tengo bastantes cosas de maquillaje que tengo que renovar pero antes de empezar les voy a enseñar qué es lo que me voy a llevar el día de hoy disculpen las fachas no tengo plancha me la robaron hace un par de años y no como no la he ocupado no la he comprado pero vamos a empezar con esta blusita blanca el outfit es prácticamente el mismo que me llevé para el cumpleaños del hueso es que es la blusa blanca esta faldita rosa que en toma se ve de otro color estas calcetitas blancas con huella de gatito y aparte es unos tenis rosas la uno nos combes rosas para caminar porque es una marcha de varios kilómetros estoy viendo que no me depilé bien mi peluca de siempre me voy a llevar los piojitos de temática de los noventas y aparte pues mi bolsa rosa que ya conocen que ahorita les va a presentar porque vamos a mudar varias me pinte las uñas todo todo mal pero bueno la bolsa rosa que ya han conocido y que vamos a hacer cambio de varias cosas vamos a poner mi efectivo tarjetas etcétera porque es la que me voy a estar llevando estoy tratando de quedarse entrada el día de hoy así que bueno voy a proceder a cambiarme y ahorita los veo para la maquillada ok ya nos cambiamos no tengo espacio ahorita para mostrarles el outfit que me voy a llevar ya lo conocen terminando esto voy a buscar un espacio para grabarme si no me espero un poquito no me gusta esta pincha red para el cabello está muy flojita voy a buscar un espacio para grabarme si no ya está llegando a la marcha me grabo o bueno espero verme con la señorita spindy para que ella me haga una toma de lejos y puedan ver el outfit completo vale así que vamos a empezar con la maquillada la cuestión es esta por cierto la marcha empieza a las 10 de la mañana ahorita son las 7 13 pero en lo que me acabo de maquillar la marcha no va a ser en mi ciudad no ver a la marcha de mi ciudad era la de ciudad de méxico entonces es un viaje largo a las 10 de la mañana se van a reunir la marcha va a empezar como a las 12 pero en lo que llego en lo que encuentro un lugar seguro para dejar la motocicleta en lo que me incorporo voy a llegar más o menos a la hora entonces bueno vamos a empezar para esto voy a estar utilizando solamente quería utilizar estas estas sombras de pesta de párpados perdón nix estas sombras de ojos sin embargo estas no pigmentan bien en mi piel para que pigmenten bien necesito un primer y el primer ya se me terminó de por estar practicando en la semana por lo cual vamos a utilizar las de visu de las paletas que tengo que son la sombra de nuestro pueblo de nuestra tierra perdón o algo así la sombra ahora yo los colores de nuestra tierra este es de chiapas voy a utilizar el del estado de méxico también y esto lo dejo aquí voy a estar utilizando este de aquí para el amarillo y para el morado y quizá para el verde también así que bueno vamos a empezar la base igual la base que tengo no es una base que sea de mi tono eso lo está lo estuvimos viendo con la señorita minfian con la señorita andy el día del cumpleaños de huesitos entonces optamos por utilizar mientras esta base y la vamos a combinar con uno de estos contours para hacer un tono lo más parecido que se pueda a mi tono de piel y no se vea tan 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 diferente llevo años utilizándolo así y resulta que estaba mal yo me sentía cómodo así pero no es lo correcto ya me lavé la cara por cierto a lo mejor no se nota pero ya me lavé la cara me la lavé antes de empezar a grabar entonces ya nada más voy a proceder a esto ponerme algo aquí en las en la falda en las piernas lo que no me depilé bien maldita sea para que no se manche mi faldita y pueda utilizar la base de manera correcta que me voy a poner donde está mi brocha para la base es esta de aquí y necesito el papel para limpiarla y ahorita regreso ok ya limpié esto el problema de mezclarlos es que debe de ser poquito a poco debe de ser con bastantito cuidado por lo cual lo que he estado haciendo es poner tantita base en mi mano utilizar la brocha para sacar tantito maquillaje de aquí del contorno y mezclarlo ya que está bien mezclado ya me lo empiezo a poner poquito a poco aquí me voy a tardar entonces me voy a saltar bastantes partes este y ya nada más les voy a dejar el resultado final no logro todavía que me quede con el tono correcto pero ya se ve muy diferente al que al tono de aquí ya se ve un poquito más parecido así que bueno vamos a empezar ok ya terminamos de ponernos la base nos tardamos bastantito en realidad nos tardamos como que ahora les dije que era perdón ahorita son las 7 37 si me tardé bastantes minutos porque hay que ponerla poco a poco andy perdón no sé si me quedo no en el tono que me tenía que quedar créeme que lo estoy intentando pero bueno vamos a continuar ahorita lo que voy a hacer es voy a empezar a ponerme de una vez el las me voy a poner tantito primer ahorita que se seque me empiezo a poner las sombras de pestañas las sombras de pestañas que idiota que este idiota estoy diciendo las sombras para los ojos y después de ahí seguimos con las pestañas vale vamos a me pongo el primer dejo que se seque y ya regreso ok pues vamos a lo que nos truje la verdad que practique esta esta combinación de sombras toda la semana y nunca me quedó bien así que perdonen perdóname andy perdónenme todas las que saben de maquillaje si no me queda espectacular créanme créanme que lo intento y créanme que lo que hago lo mejor que puedo pero bueno vamos a empezar por un tono amarillo de qué lado era era de este lado de este lado no es lo que le dio no pigmenta esta cosa a ver este amarillo de aquí no agarro vamos a voy a probar el de acá voy a probar si este amarillo de que de esta de aquí que según yo es el mismo voy a tratar de que se vea lo mejor posible a ver así no no agarra bien ahí va ahí va un poquito ahí va se ve creo que si se ve en esto tener más luz aquí no prendí mi luz de allá arriba es lo que estoy viendo a ver en un momento que además de que eso va a hacer diferencia hasta en el vídeo soy una estúpida soy una estúpida no no prendí la luz de mi cuarto y eso hace que también no tenga tanta este tanta iluminación no solamente para grabar sino para maquillarme a pesar de que enfrente tengo el aro de luz si se nota muy muy diferente tengo mi párpado bastante pequeño pero bueno más o menos ahí quedó a ver ahí ya quedó más o menos no se nota tanto por mi párpado pero creo que se ve decente se ve más o menos bien vale ok utilice este amarillo primero para el primero el segundo que voy a utilizar va a ser esta naranja naranjita está naranjado que está aquí a un lado ok vamos a proceder con él no puedo girar bien esto con él anaranjado también vamos a utilizar más adelante este ficha de aquí este azul y el morado y de la otra paleta me parece que el rojo ok vamos a pasar con el anaranjado que igual no pigmenta mucho que digamos estaba viendo ahorita por cierto haciendo paréntesis la leyenda de melda bueno desde el otro día lo estaba viendo pero no lo había acabado de ver y ahorita en lo que me estaba poniendo la base estaba terminando de ver la compilación de todos los capítulos eso es bueno ya no tengo que estar este buscando los uno por uno y este o reproduciendo los uno por uno si no se siguen de corrido la vez que es bastante chistoso definitivamente a ver estoy viendo cómo se ve el anaranjado y el amarillo el amarillo es el que se empieza a perder bastante pero pues no puedo hacer mucho le doy otra pasada aquí ok ahora vamos a continuar con no puedo agarrar bien la paleta con este tono de aquí está por cierto como les decía es la paleta de la tierra de nuestro que los colores en nuestra tierra en este caso es chiapas y de aquí pues ya saqué el amarillo ya saqué el anaranjado y ahora toca sacar el color rosita va a estar interesante porque no solamente voy a traer el maquillaje traigo las uñas pintadas y todavía todavía tengo que pasar a la gasolinera a ponerle gasolina a la moto obviamente y va a ser interesante porque pues me tengo que quitar los guantes para pagar para todo eso se va se va a ver mis ojos a través de la careta pero bueno eso no interesa ahorita digo va a ser una experiencia interesante ver qué pasa pero me creo que está quedando bastante bien toda falta un poquito de acá abajo de abajo del ojo pero eso lo voy a hacer ahorita con otra con otra brocha que tengo el rosita ahí vamos ahí va como que ahora ya el que se perdió fue el naranjita pero bueno ahora toca de este lado lo vamos a sellar con un moradito no con qué toca a ver espérame creo que ya me estoy confundiendo ok para el siguiente vamos a utilizar perdón las condiciones de esta paleta la primera que tengo y es la que menos supe cuidar por lo mismo de que fue la primera sigue siendo los colores de nuestra tierra en este caso del estado de méxico vamos a utilizar este rojo para hacerlo de hasta el fondo bueno hacerle nada más aquí un poquito quiero hacerle nada más como una salida de rojo creo que no se alcanza ya a notar la diferencia entre el rosa y el rojo porque casi no le estoy poniendo pero pues algo así debe de quedar ya nada más lo voy a juntar bien aquí y listo de este ojo ya quedó ya quedó como más o menos quería más o menos se perdió un poquito el anaranjado pero bueno es parte de que no pigmentan bien estas sombras en mi piel de que se me acabó el primer y prácticamente lo que me puse fue le estaba sacando todo lo que podía a ese pequeño envasito por cierto el primer que utilicé fue de la marca bisu ya se ya está se borró fue de la marca bisu ya me duró bastantes años pero pues ya dio lo que tenía que dar voy a limpiar mi brochita para continuar con este ojo de acá y de paso le doy un retoque al anaranjado a ver ok me estoy dando cuenta que para el siguiente ojo si tengo que utilizar estas de aquí de NYX quiero que vean que no se está quedando bien esto no sé si mi piel no es compatible con estas sombras para ojos o definitivamente necesito el primer la verdad es que están hermosas ya hice el unboxing me la regalaron de cumpleaños hace un año voy a empezar con este verde de aquí en lo que es el lagrimar lagrimal perdón así que seguramente no va a pigmentar tanto pero lo vamos a intentar vale pigmenta bastante poco le voy a estar dando varias capas a este verde para que para que agarre un poquito más porque si no se va a empezar a perder ahorita que ponga los demás colores creo que ahí se ve un poquito en la luz del día no sé cómo se vaya a ver yo espero que se vea bien pero pues bueno tengo que aprovechar estas sombras NYX para el siguiente para la siguiente parte de este párpado voy a estar utilizando este verde de aquí este verdoso un poquito más intenso y va a ir al lado de esto para que se vaya degradando con estos tonos pues toca el turno de este verdecito este creo que pigmenta un poquito más que el anterior pero aún así necesito ponerle bastante para que no se vaya a perder no sé por qué como les decía no sé por qué estas sombras de NYX no sé si pigmentan poco realmente no sé si es por el por mi párpado no sé si es por el primer o simplemente tuve la mala suerte de que salieran un poquito defectuosas pero desde que las empecé a utilizar nunca han pigmentado lo suficiente este verde este verde un poquito más fuerte curiosamente sí pero de ahí en fuera de lo que es el rosa el amarillo etcétera etcétera como que se pierden muy muy fácil ok esto ya va agarrando forma ya va agarrando forma poquito a poco vamos a limpiar nuestra brocha y vamos a continuar con el siguiente color ok el siguiente tono que vamos a utilizar vamos a regresar a nuestra paleta de viso vamos a utilizar este azul de aquí arriba mientras cierro estas sombras NYX que ya no las vamos a ocupar las dejamos de este lado y vamos a proceder a ponernos este azul aquí la verdad es que no sé si es porque estoy grabando no sé si es por el outfit no sé si es por que ya mejoré bastante pero esta aplicación ahorita el makeup de ahorita me está quedando muchísimo mejor de lo que me estaba quedando en la semana ay ya se me pasó tantito de acá ok eso no está bueno ahorita lo corrijo se me fue muy arriba de lo que estaba esperando y se manchó ahorita lo limpio como ven ahí va agarrando ¿no? ya nada más falta cerrar con el moradito de este lado porque si va a llevar un moradito de ese lado y para esta parte de aquí vamos a utilizar el morado que está aquí para tratar de dejarlo lo más parecido que se pueda este porque ayer lo intenté y no se pudo ayer intenté que tuviera la misma forma y no se pudo listo así quedaron nuestro makeup de la marcha LGBT no me quedó muy bien este que digamos lo intenté sobre todo por el verde que no pigmenta lo suficientemente bien este de aquí me gustó más pero esto de aquí afuera no me gustó tanto cosas que tengo que ir mejorando pero esto hace unos años hace unos meses no me creí posible hacerlo y pues ya estoy aprendiendo más o menos a combinar los colores de las sombras de ojos ahorita ya nada más le voy a dar un pequeño toquecito abajo para que se vea más pro pero eso va a ser con otra brocha ahorita nos vemos ok ya aplicamos en la parte de aquí abajo para rellenar el color creo que me gustó bastante como quedó pudo haber quedado mejor efectivamente y todavía me hace falta practicar muchísimo pero creo que ya hasta donde va mi red lo que les digo esta red no me gusta porque está muy flojita y como se mueve bastante es muy fácil que se me caiga pero pues espero que en la marcha no pase eso nada mal, nada mal creo yo ya nada más estoy limpiando mis brochas para guardarlas porque este maquillaje no me lo voy a llevar nada más me voy a llevar algunas cosas como labial creo que me iba a llevar algo para las pestañas, para las cejas y creo que nada más me voy a llevar en mi bolsita de mano así que pues vamos a continuar me voy a poner yo creo que de una vez el labial y otros complementos para el labial ¿dónde está el que iba a utilizar? ¿dónde está el labial? no iba a utilizar este quería utilizar este de Maybelline pero se va a ver mucho prefiero utilizar uno de estos yo tenía otro pero me parece que no lo guardé aquí me parece que está de aquel lado pero yo creo que voy a utilizar este de aquí este también es de Bisu este no recuerdo este no me acuerdo si es el de Miami ah no este es el de Sayulita este labial es el de Sayulita me lo voy a poner y ahorita regreso para ver cómo quedó ok es un tono un poquito discreto de hecho se ve poquito pero pues ahorita seguramente en la luz del día vean hasta dónde va mi red otra vez se va a ver un poquito más ya que esté totalmente producida ok ya quedó este es uno de los labiales esta es una de las cosas que me voy a llevar en mi bolsita de mano este es labial así que lo vamos a dejar aquí en la mesita que ya tenían preparada previamente para el rubor que ya me estoy poniendo por cierto vamos a utilizar la paleta de los colores de nuestra tierra de el estado de México de Bisu y vamos a utilizar este de aquí vale vamos a ver cómo nos queda ahí va vamos del otro lado ya va agarrando forma este maquillaje parece que ahí quedó parece que ahí quedó ya falta menos ya falta menos con qué seguimos yo creo que vamos a seguir no sé si valga la pena ponernos delineador nos vamos a poner muy poquito el delineador que vamos a estar utilizando es este de aquí que Andin a la señorita Minfian que fue la que me ayudó a maquillarme en el cumpleaños de huesitos y que es la que me cambió mi manera de 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 hacerme mi make up no le gustó y estamos hablando de este de aquí el delineador de Hello Kitty a mí me gustó bastante a ella no porque está acostumbrado a usar otros pero bueno yo confío en ella vamos a hacer un pequeño delineado muy chiquito sobre todo aquí seguramente se va a perder pero aquí se va a notar bastante vamos a ver cómo nos queda lo único malo es que con este primer se hace medio medio rara la piel entonces cuesta muchísimo trabajo poner el ya no me quedó igual cuesta muchísimo trabajo poner el delineador no sé por qué con este primer se hace así la piel medio medio extraña entonces cuesta muchísimo trabajo ponerlo no me quedó bien ya no le voy a seguir intentando ya así ya ya este ya ya está se me movió el cabello ya tendré que dejarlo así momentáneamente y vamos a pasar a lo que son las cejas ok ya tenemos las cejas que nos falta para cerrar el iluminador y las pestañas ¿dónde está mi iluminador? aquí está nuevamente marca Bisu es la marca más económica por lo menos de las más económicas aquí en México entonces por eso la mayoría de mi maquillaje es Bisu porque hashtag pobreza mi aro de luz se está apagando a cada rato y no entiendo por qué es pero bueno les decía hashtag pobreza vamos a pasar con el iluminador y ahorita continuamos con las pestañas listo el iluminador nada más falta difuminarlo bien aquí un poquito y vamos a proceder a finalizar con las obviamente falta la peluca con las pestañas y para las pestañas vamos a utilizar la máscara de pestañas el rimel de Yuya este también ya no tarda en acabarse este también es uno de los que he utilizado muy mal los últimos años entonces Andy me enseñó a usarlo todavía me falta mejorar la técnica pero pues lo intento vale vamos a hacerlo se me olvidó enseñarme las pestañas porque sigo sin encontrar mi enchinador no sé dónde quedó y no he comprado otro voy a utilizar este el espejito de la de acá que está en mejores condiciones ok ya me manché el párpado con esto por un descuido se alcanzó a manchar de aquí arriba se nota poquito ahorita lo de abajo primero voy a seguir con el de acá que es el que me cuesta muchísimo más trabajo ok definitivamente no me quedó este ojo iba bastante bien sin embargo desde el delineado se fue a la chingada y ahorita con el máscara de pestañas el aro de luz que se me está apagando a cada rato estamos empezando a fallar en esta parte pero bueno hago lo que puedo con lo que sé con lo poco que los pocos conocimientos que tengo y ya quedamos ya nada más vamos a proceder a ponernos la peluca que está de aquel lado ok pues ya tenemos la peluca puesta se me movió tantito la cámara ya nada más como accesorio vamos a utilizar los piojitos que estuvimos utilizando y los brochecitos que estuvimos utilizando en mi cumpleaños el día de mi cumpleaños en el este necesito separar esto cuando fue el 90's Pop Mitch ya nada más vamos a separar esto de aquí que es un rollo por cierto hacerlo ok seguramente voy a regresar a mi casa sin muchos de estos piojitos seguramente se me van a caer todos seguramente en la marcha se me van a estar perdiendo casi todos entonces vean hay que verlos por última vez porque seguramente no van a regresar muchos de ellos ya que no encuentro una técnica para ponérmelos bien de este lado ya está nada más de este lado agarramos otro otro mechoncito yo creo que este está bien yo creo que este está bien y peinamos lo demás de la peluca que es lo que se hace un cagadero el problema es que no tengo broches para el cabello de este lado y no se va a ver mi maquillaje entonces voy a hacer lo que hice la vez pasada estos no van aquí pero si no me los pongo aquí no se va a ver mi maquillaje este de aquí no va aquí ahora vaya valga la redundancia no va ahí pero si no lo si no lo pongo ahí no se va a ver mi maquillaje completo voy a tener que utilizarlo de ahí y estos pues van en la parte de atrás yo creo que estos me los llevo en mi bolsa y ya me los pongo llegando allá pero pues son estas pinzas este también me lo voy a llevar este seguramente me lo voy a llevar en el maletero de la motocicleta pero bueno y así fue como quedamos nuestro outfit para ir a la marcha yo pensé que se había abierto nuestro outfit para ir a la marcha nuestro make up este get ready with me es el primero que hago la verdad estoy contenta me quedó bastante bien la peluca sigue siendo un gran problema yo espero ya poder no me he dejado el cabello largo por diferentes factores me quiero dejar el cabello largo cuando yo empiece a trabajar porque luego en las entrevistas es un rollo me quiero dejar el cabello largo cuando empiece con el tratamiento de reemplazo hormonal para que se me haga bonito y me quiero dejar el cabello largo cuando deje de hacer tanto calor pues bueno hasta aquí este video del día de hoy espero les haya gustado a mí me gustó cómo quedó hay fallos bastante sobre todo de este ojo que iba bien las sombras de este ojo no quedaron bien pero pues bueno se hace lo que se puede con lo que se tiene y con lo que se sabe no olvides suscribirse al canal darle like al video seguirme en las demás redes sociales instagram y twitter como lapijamarosamx en tiktok como lamichgamer y pues en twitch como lamichgamer creo que no me hace falta nada ¿no? así que bueno vámonos a la ah no me estoy despidiendo y todavía no paso las demás cosas a mi a mi bolsa ya se las enseño en el video de en el video de este porque ya se hizo muy largo este en el video de la marcha en el vlog de la marcha así que bueno nos vemos amigos adiós a todos bye 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 Chau.